Siento lo que me da De mí De frente a llorar Y hablar Es que tú te vas De aquí Porque a mí me va Sufrir No quisiera depender De todo el gran estado entre los dos Pero se ha salvado la luz El cielo Y en tu sangre no has hecho No hay fragilidad Sin ti Como superar Y al fin ¿Dónde es que dañé? No sé Y al recuperar Se fue De mí no somos culpables Pero somos vulnerables Con las cosas de la vida Que me quedan por vivir Tiene el amor Sin ti Llega hasta matar Tiene el amor Sin ti Llega hasta matar Tiene el amor Sin ti ¿Dónde está tan bien? ¿Dónde está tan bien? Tiene el tiempo La distancia entre los dos Pero se apagó la luz El cielo Ya no sale más el sol Fue fragilidad Fue fragilidad Sin ti Tiene el amor Sin ti Llega hasta matar Tiene el amor Sin ti Llega hasta matar Tiene el amor Sin ti Todo está tan bien Todo está tan bien Siento la verdad De verte llorar De verte llorar De verte llorar Si es que tú te vas Si es que tú te vas de a mí Que a mí me va Que a mí me deslucí Que a mí me va De verte llorar De verte llorar De verte llorar Si es que tú te vas Si es que tú te vas de a mí Que a mí me deslucí Tiene el amor Sin ti Llega hasta matar Tiene el amor Sin ti Llega hasta matar Tiene el amor Sin ti Todo está tan bien Tiene el amor Sin ti Tiene el amor Sin ti Llega hasta matar Tiene el amor Tiene el amor Sin ti Tiene el amor Sin ti Tiene el amor